¿Qué es el reconocimiento, este agazazo que le queremos hacer no solamente por los logros, por todos esos campeonatos, por el invicto, porque es nuestra voluntad y nuestra decisión política y compartimos este momento con los legisladores que nos van a acompañar en que Bolívar sea la capital provincial del gole. Y esto seguramente va a ayudar a que más chicos se acerquen a este deporte maravilloso. Sé que hoy son 500 familias, más de 300 chicos que están jugando el semillero del gole hasta poder llegar a esos grandes logros y sé lo bien que hace bajo todo punto de vista. Como deportista, igual chicos, quiero decirle de la mano del deporte y de educación para poder alcanzar todas las ventas que se propongan, como las alcanzó Marcelo. Muchas gracias a todos. Me siento un hombre nacido y criado en la provincia de Buenos Aires. Amo esta provincia, amo a mi ciudad, por más que hoy no esté viviendo ahí, pero siento que mi corazón, mi alma, mi sangre son de Bolívar y lo van a seguir siendo siempre. En menor o mayor medida todos han hecho posible estos logros en todos estos años. Que no solamente van con un gran desarrollo del equipo profesional y en eso ha tenido muchísimo que ver. El gran trabajo que ha hecho Javier Weber en todo este último tiempo también en Bolívar para todo el desarrollo de la institución. Un gran desarrollo de chicos también que juegan al gole y gole. Para mí es un motivo de muchísimo orgullo. Ocho años después de ver a todos estos chicos con la camiseta de Bolívar, ver a todas las chicas, ver a los dirigentes sumamente compenetrados con el club, ver a la gente, a tanta gente que veo siempre en la platea y que nos encontramos en la cancha, ver a esta ciudad que nos quiere a Bolívar, ver a todos los medios de comunicación de Bolívar, a todo el club ciudadano de Bolívar, a Juan Carlos Simón por todo el apoyo que nos ha dado en la ciudad, a José Arreca por todo el apoyo que nos sigue dando, a toda la comunidad y a todos, muchísimas gracias. Y Daniel, como siempre, un divino conmigo y con toda nuestra gente, sos hombre como nosotros de la provincia, amamos esta provincia y es realmente un honor estar acá. A todos los medios de comunicación, muchas gracias. Realmente un honor y pienso estar acá. Gracias. 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 Gracias.